Poeta Poeta que tú escribes letras de oro Cuando a mi maracaibo te refieres Dime a tu pueblo que también nos duele Sentirnos amargados y estar solos No es posible que siendo nuestro pueblo La segunda ciudad de Venezuela Si han tantos los problemas que se cuelan Por la nefasta alianza del gobierno Así llora el pueblo cuando es marginado Todo se le niega, todas las puertas se le han cerrado Así llora el pueblo que está esperanzado Ría, día y noche pero por dentro sigue amargado Maracaibo que grandeza representas para mi nación Aunque aquí nazca el petróleo Pa' nosotros no hay la redención Maracaibo que grandeza representas para mi nación Aunque aquí nazca el petróleo Pa' nosotros no hay la redención Que pena que siendo primera aquí en Venezuela Solo balancines viejos agonizan de dolor Ya sonaron los tétricos clarines Anuncian nuestro petróleo se acaba Desarriqueza poco queda nada Hambre, miseria y viejos balancines Maracaibo tierra noble y generosa Que palpitas al cantar de tus caiteros No es justo que al dar tanto dinero Te hayan llevado a ser desandrosa Así llora el pueblo cuando es marginado Todo se le niega, todas las puertas se le han cerrado Así llora el pueblo que está esperanzado Ría, día y noche pero por dentro sigue amargado Maracaibo que grandeza representas para mi nación Aunque aquí nazca el petróleo Pa' nosotros no hay la redención Maracaibo que grandeza representas para mi nación Aunque aquí nazca el petróleo Para nosotros no hay la redención Que pena que siendo primera aquí en Venezuela Solo balancines viejos agonizan de dolor Se escuchan tantas cosas por la calle Que siento que si aquello está mal hecho Lo cierto es que vivimos tan maldrechos Es el pueblo quien sufre estos desmanes Hay que tener muchísimo cuidado Con la fatal liberación de precios Que beneficia al rico demasiado Y al pueblo lo acribilla este decreto Así llora el pueblo cuando es marginado Todo se le niega, todas las puertas se le han cerrado Así llora el pueblo que está esperanzado Ría, día y noche pero por dentro sigue amargado Maracaibo que grandeza representas para mi nación Aunque aquí nazca el petróleo Pa' nosotros no hay la redención Maracaibo que grandeza representas para mi nación Aunque aquí nazca el petróleo Pa' nosotros no hay la redención Maracaibo que grandeza representas para mi nación Que espera que siendo primera que vive Venezuela Solo balas y desviejos agonizan de dolor